Música 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 Rafa Alduri, no, por favor no, no tengo a Rela El perro siempre va como un trompo Yo me mandé la macana Estaba distraído Pero bueno, acá hay uno solo Viene a buscar su token del tesoro Mapa el tesoro Esa cosa, mapa el tesoro Yo lo sigo Ahí viene el compañero Ahí uno, otro El espuño, el espuño Y se fue al lobby Lo mando al lobby Si el tema es que no agarre su mapa del tesoro No lo agarre rápido Porque te va a mandar al lobby a vos ¿No tenía? No Ya está más muerto que muertín entonces Toma, me he tumbeado acá Bien emparrado Y decí que me tiré tarde Ahí tenés Muerto al Lodo Muerto al Lodo Era bien mancro, compañero Pobre, mi token me salió grosso Opa, mirá Ahí te le salió silenciador Todo Me terminé matando Pobre sí Pobre, si me conseguís un M4 Te doy la grosso No sé Pero acá si tenés Acá tenés una SBD No sé qué entero Tengo pistola curativa ¿Scar no te sirve solo? Sí Tengo una Fama Bueno, tengo Scar entonces para ti ¿Alguien tiene chaleco? Yo al 2 Acá tengo otro Vení, vení, vení Usá el mejorador vos entonces Porque yo lo tengo al 1 Y no me va a servir Yo también lo tengo al 2 Y bueno, usalo vos Uselo usted Todo el 2 No, ya me dijo Ya me dijo Eh, ahí te pasó el arma Solo Ahí está Yo me maté a 2 con un M4 ahí Por encima, por al lado En vez de armar los puños Así que ya me hice 2 skills 2 bajas Y otra vez Tengo arma de De la distancia Yo me estoy dando cuenta Que el machete Con la skin Me queda re bien con mi Con mi traje de ¿Pero qué tenés? ¿A la loca y al loco? A los 2, sí Yo no lo tengo Quiero que me toque Tengo 3 y pierdo Tengo pistolita de corazón Yo también Uy, tú me enseñas Por acá te encontrabas Una mira por 4 Ya tengo, ya tengo No problemo, no problemo Acá hay una... Si quieres copeta, estoy aprendiendo a usarla Puedo medir La copeta Tienes que aprender a usarla Que es muy buena Yo tengo la skin de fuego Me quedan 200 No sé cuántos días Acá hay una AK Sí, la vi ¿Dónde? ¿Te gusta la AK? ¿Dónde está Solomeo? ¿Eso te salió por realmente? ¿La skin de la AK? No, la P40 esa La MP40 No, la tengo, no sé Tengo como 40 días todavía Yo tengo esta permanent Me había salido por 70 días Yo tengo esta permanent La de estrella O para... O Chimente Acá se buggeó un token Sí Sí, aparece como un token ahí Medio raro, ¿no? Pero no está ni la coja de muerte No, me pasó eso Me ha quedado bien pasa el trinito así que Si hay que hacer un PvP Ando boli A ver Mira una escopeta Acá ven y yo te doy un poco Doce para la escopeta No, no, no ¿Por qué? No, no No, no No, no No, no No, no No, no No. No Vení, por mírame. Acá hay un chaleco. Bueno, bien. Igual llevo chaleco del 2, así que si me encuentro un chaleco del 3 en algún loot, lo manoteo. Pero si no, no se preocupe. Me encontré en la M4. Ahí está. Yo tengo la M4. Vení, por mírame, vamos a buscarte un arreglador de chaleco. No, no hace falta, no hace falta. Saksparta me está transmitiendo en vivo por NemoTV. ¿Por qué no transmití por NemoTV? No tengo ganas todavía. Porque está bastante bien. Te dan diamantes, te dan coquitas, te dan cosas así. Chepo, ¿por qué no te creas con las cuentas de NemoTV? La tengo creada. No te dan un like. Y we game. Tengo creadas todas las cuentas. Si no. Pero pasa que el tema es que tengo que tener un buen surtido de videos para mantener vivo YouTube, si no... Claro. Están dando. Pero sí que vas a transmitir en vivo por... Uy, le están disparando a Marena. ¿Desde dónde? Coordenada Marena. 165. Muerto. Buena, buena, buena. Estaba subiendo y de todas las tiros le di a la cabeza. Le iba a disparar a la... A la amiga y... Lo que necesito es un paragilu, no tengo ninguno. No, 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 no. No, 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 no. Que toque. Si hay para ahí luego. Recuperé todo. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Yo entro lentamente a Pique, eh. Para, 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 para. El dron... El dron no me está mostrando a nadie, por ahora. Por ahora. Sí, por ahora. Así que voy rodeando al dron porque... Sí, hay gente en Pique. Mirá cómo te paso, mío. Acá trae a nosotros, puso negro. Acá hay gente, eh. Hay gente en Pique. Para que yo... Hay una montaña, una montaña, una montaña. Cuidate Kelly al 5. Vamos, vamos, vamos. Acabo de ver a uno, eh. Listo, lo maté. Hay otro. Sí, sí, hay otro más. Ahí, campo abierto, campo abierto está. Atrás de un árbol. No, 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 atrás de una esquina. Lo vi. Sí, sí, pero no tiene con... Uy, ahí se mira la habilidad de Kelly. Cómo le... Quisiera tener la habilidad de Kelly, pero no tengo que... Buena. Muerto. Real hasta la muerte. No, esto no. No, esto no. No, esto no. No, se me buggeó la... El luteo. Ahora sí lutea. No, ¿qué dices? Ahí. Ahí dejaba... Mira por cuatro, silenciador, todo. Y yo me la iban a... Yo no voy a tener más nada. Y, y... Ah. A ver... Esto... Se enojaba por un... Esto... Afuera. Te gusta mi... Te gusta mi machete que tengo. A ver, no. Cualquier cosa. Ahí está. Ah, ese sí. Yo no llegué a tenerlo. Ah, sí, sí, sí. Ese está buenardo. Voy a juntar para el otro el pespa. El pespa. Yo tengo la vaca, pero la de burbuja esa. Eh, la tení... La tuve yo también. La tuve por... 30 días. No, a mí me quedan todavía 200. No sé cuánto. Pero... Ya con esta... Má, todavía la tengo. Pero... Me quedo con esta que tengo ahora. Que me... Me agrada mucho. Está mejor, está mejor. ¿Por qué no hay una M10? Una... M10-74 en la escopeta. M10-14. Ahí está. No me da. No puedo usarla. Si no pierdo... Mi cosa, mi tiempo. Porque yo agarro MP40 por cada partida. Dos o tres partidas. Después cambia por la escopeta y me sale bien. No puedo. Antes de que... Juguemos pone. Aún... Me puse a jugar solo versus tu voz. Uh-huh. Me maté un de ojo con la escopeta. Que me dejaron... A cinco de vida. Bueno, bueno. Acá encontré otro pareglú. Porque bajé a su compañero. Y vino el otro. Y me dejó a cinco de vida. Le puse dos paredes de hielo. Qué raro. Y me dejó a procurar. Destruyó y le di un jecho. Mirá esto. Qué casualidad. Tengo la MP40 con 188 balas. Viste que te aparece si no tenés arma puesta. Y tengo la MP40 con 188 balas acá mismo. Lo que quiero que me pongan son balas para la pistoleta de curación. Sí, pero no van a salgar. Para mí está bien así. Si no, es demasiado... Acá está Monzono. Pará, acá está Monzono. Soy cosita y está Monzono. Sí, 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 sí. Pero si es clásico. Igual. Pero viste que hay gente que anda bien. Puede ser que dos o tres partidas, sí, por favor. Si fuera Glacifigatares no hubiera puesto a jugar con MP40. Acá hay muchas las paredes. No, yo ya... Un número encontré allá. ¿Cómo es que no hay una estepeta? No me gustan mucho los pasos. 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 Vale, pero bueno. Creo que está en el cartel, ¿eh? El cartel que está llevando aquí. Eh... Vení, Marena. Vamos a rodearlo. Ahí veo caer el erdo Cuidado Marena con las bombas Rodeá Acá tenemos ángulo para darle Marena Estamos adentro de zona Y si nos cae A mi no me cayó ninguno Bueno Tenemos luz del rico ahí Ahí va el compañero Y este No sé pero lo maté Me ligué un tiro De gratis Uy Marena Volvé rápido Marena Porque no te va a dar el tiempo Volvé rápido No te va a dar tiempo Volvé rápido Sí Tirate un botiquín Y corre Ahí está Andá salvándolo con la pistolita No te cure Tiempo me come Que no lo viste Yo no vi que estaba subiendo Por la piedra No porque estaba disparándole A los de 255 Si no viste que los maté Maté tres de ahí Yo le disparé a uno Y sé que le vi un No lo vi Lo tenía a espalda Bueno pero A de eso se trata Mirá Solo estaba atento A la espalda de nosotros Y nos salvó el El culete Y va a cerrar acá Carajo Que bronca me da eso No me gusta que cierren pick Y están acá creo Bueno pero igualmente Peor que cierren En factory Eso ya Es mucho peor Sí pero creo que están acá Si vienen es mejor El negro Ya loiteaba Por acá cerca Tiene que estar La zona cierra Por donde estoy yo Sí sí Por acá Yo no sé ¿Por qué no ponen una música Bien épica En los últimos Siempre? Es que la ponen No Pone música épica Sí pero Al principio Al principio Al principio ¿Al principio de qué? La ponen A la música ¿Eh? Lo acabo de ver Ay no te me pongas Adelante Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde? Atrás del árbol Eh N Ahí lo voy Ahí lo voy Palpito M79 M79 Alguien tiene M79 ¿Desde dónde? Ahí lo acabo de ver No sé Listo Lo tiré Lo tiré Lo tiré Muerto Ahí otro más Salve No puedo No me deja cambiar Cuando voy bajando Salve Salve Que suero Salvalo Marena Que me tengo que curar Dale que esto Nos va a disparar Que chabón de acá Viene de mala leche Va a agarrar la altura Ya agarró la altura Sí Igual ahí lo reviento Qué hijo de puta Dime si me llego Listo Buenas Vamos Buenas 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 Buenas